Hola chavos como están, espero que se encuentren muy pero muy bien Ahora en este jueves les traigo este bonito video ahora sobre Android Para que aprendamos a usar esta muy buena aplicación que es Google Translate La verdad a mi me pareció bastante bastante buena y está mucho mejor que si la veríamos en el sitio web Así que a continuación se los traigo Lo primero que tenemos que hacer es obviamente instalar la aplicación aquí desde la Play Store Lo van a buscar como traductor de Google, es compatible con todos los dispositivos y pues está hecho directamente de Google Así que una vez que lo descarguen lo vamos aquí a abrir Y como pueden ver o si ustedes ya tenían la aplicación anteriormente y ha cambiado lo que es el diseño En donde tiene un diseño muy parecido a lo que ya nos venía trayendo en iPhone o mejor conocido como iOS En donde podemos ver esta primera pantalla en donde nos dice presionar para traducir Que tenemos varias opciones que es lo de cámara, lo que es micrófono o lo que es escribir a mano También en la parte de aquí abajo tenemos lo que es nuestro historial de todas las palabras que hemos buscado anteriormente Como pueden ver yo he buscado bastantes bastantes palabras a lo largo del tiempo debido a que yo utilizo muchísimo esta aplicación También en la parte de aquí arriba podemos seleccionar el idioma en el que estamos introduciendo lo que viene siendo el texto o el texto de origen Aquí tenemos muchísimos muchísimos idiomas para que no batallen Y pues este es el idioma al que lo queremos traducir nosotros También si lo podemos cambiar aquí directamente para que se ponga en sentido contrario cada uno Esa es una función bastante bastante buena Y pues también en esta parte tenemos diferentes opciones En esta tenemos una que es una lista de frases en donde tenemos nuestras frases resaltadas O que nosotros vamos agregando una vez iniciada sesión nuestra cuenta También tenemos esta opción que es traducir los mensajes o los SMS Esto es para que accedemos a todos los mensajes que tenemos en nuestro teléfono Y de ahí ya podemos traducirlos Aquí tenemos lo que es configuración En donde nos vienen diversos tipos de configuraciones Que la verdad no voy a meter mucho en estas cuestiones Porque son más prácticas Pero una que cabe, vale mucho la pena destacar es esta La de administración de idiomas sin voz En donde para cuando no tenemos una conexión a internet Podemos descargar lo que viene siendo el diccionario Este diccionario es todas las palabras que tenemos Para que sobre todo cuando salimos de viaje Nos sirva bastante Porque ya tenemos todo lo que viene siendo el paquete de idiomas descargado Aquí los podemos descargar Tenemos varios idiomas, no son todos Pero tenemos varios que podemos aquí ir descargando Estos idiomas pesan alrededor de unos 100 MB más o menos Dependiendo del idioma Pero vale mucho la pena Si sabemos que no tenemos una conexión a datos Pues vale bastante la pena descargarlo Otra opción que tenemos aquí es la de ayuda Que es ellas extra O enviar comentarios a Google O visita guiada del producto Para conocer mejor lo que es esta aplicación Y pues vamos a comenzar a traducir Como podemos ver aquí vamos a traducir algo sencillo Vamos a traducir hello Como pueden ver ahí automático Me lo tradujo a lo que viene siendo el español Que es hola Obviamente es una palabra bastante sencilla Pero es para que se den una idea También esta función que me gusta a mi bastante Es la de escritura a mano En donde vamos a escribir hello Como pueden ver ahí me lo puso dos veces Porque ya tenía algo escrito Pero la verdad lo traduce bastante bien Entiende muy pero muy bien Lo que estamos escribiendo a mano Y la verdad pues a mi me gustó Bastante bastante esta función Aquí podemos volver a lo que es el teclado También tenemos la opción de voz Hello Como pueden ver ahí también lo entiende bastante Y nos lo dice Nos lo dice leyéndolo en voz alta Para saber lo que nos está diciendo Lo podemos volver a seleccionar Y nos va a decir la palabra que estamos buscando También tenemos esta opción que se llama Que es la de cámara En donde podemos seleccionar Aquí vamos a seleccionar la cámara Y vamos a poner aquí una imagen Espérenme a que cargue Vamos a seleccionar esto de aquí Como pueden ver ahí está analizando Lo que viene siendo la imagen Para resaltar el texto Y por ejemplo la única palabra que puede resaltar Es sport porque es la principal Vamos aquí a seleccionarla Esto es lo que yo quiero Y como pueden ver ahí Nos la traduce automáticamente Por lo que viene siendo deportes Ya aquí nos podemos volver a tomar otra foto Si nosotros queremos O nos podemos ir aquí Hacia atrás Para regresar a lo que es la pantalla de inicio Otra cosa que se me olvidaba Comentarles es que También en la opción de voz Tenemos esta Que es una opción para Cuando estamos en otro lugar En donde podemos seleccionar aquí el idioma Sobre todo cuando estamos en una conversación Con otra persona Aquí lo podemos seleccionar Ya sea en inglés o en español Y nos va a traducir Dependiendo el idioma que seleccionemos Esta es una cosa bastante buena Sobre todo para cuando sales de viaje Así que podemos hacer uso De esta aplicación Bueno chavos esto fue todo Esta aplicación se llama Google Translate Aquí la tenemos O mejor conocido como Traductor de Google Así que descarguenla Está totalmente gratis Y son estas utilidades de Android Bastante, bastante buenas Y se las recomiendo bastante De todos modos aquí les dejo el nombre Por si no lo alcanzan a ver Pues es muy probable que ya la conozcan También aquí les dejo mis redes sociales Para que me sigan Ya sabes en Instagram, Twitter o Facebook Síganme porque estoy muy al pendiente Y ahí nos podemos comunicar Más directamente Para estar al contacto Con todos los suscriptores Y también Si tú quieres formar parte de la familia Checa aquí abajo En la descripción del video El link para que te unas a la comunidad Para que estés muy al pendiente Y seas parte de ese club VIP En donde se enteran De las principales novedades Que les voy a traer Se me olvidaba comentarles Que no olviden suscribirse Para que estén muy al pendiente De mis próximos videos Ya saben en la parte De aquí abajo En esta parte Dependiendo de que dispositivo Estés utilizando O aquí te dejo el link Para que te suscribas Solo dándole un clic Y estarás suscrito A este bonito canal Que recuerdo Está totalmente gratis Y aprovechalo Si estás de tu computadora Si no puedes seguir los links Aquí donde te los dejé O en la descripción del video Para que estés Muy pero muy al pendiente También espero que les haya gustado Este video Recuerda si te gustó este video Dale una manita arriba Porque me ayuda bastante A seguir trayéndoles videos También no olvides compartirlo Porque ayuda bastante Y para que todos tus amigos Se enteren De las aplicaciones Bastante buenas Que les he traído Y pues esto fue todo Chavos Espero que estén muy bien Que tengan muy buen fin de semana Gracias por todo Nos vemos Bye Chau